Este año en la convocatoria de los proyectos de investigación científico-tecnológico del FONSID del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en la convocatoria 2019 hemos tenido la fortuna de habernos aprobado tres proyectos en el Instituto de BioNanotecnología, el Invionatec, en los cuales son en tres categorías diferentes, la categoría de grupos consolidados, la categoría de grupos de reciente creación y la categoría de jóvenes investigadores. Ya desde hace varios años venimos trabajando y logrando este tipo de financiamiento en distintas convocatorias, pero este año en particular el significado es que justamente después de iniciado el Instituto hace cuatro años hemos logrado consolidar la formación de recursos humanos. Creo que eso es un hito muy importante porque de alguna forma nos marca que estamos haciendo un trabajo de mediano y largo plazo que está dando sus frutos. En el caso del proyecto en el cual yo soy titular y que lo co-dirige también el doctor Faustino Morambieira, nosotros estamos abocados desde la problemática que es mundial de las infecciones microbianas, en el desarrollo de nuevos materiales antimicrobianos que produzcan una acción antimicrobiana por acción de la luz, sobre todo la luz visible, porque existe un flagelo que es el flagelo de la resistencia a los antibióticos por parte de los microorganismos que no solamente en este caso de la pandemia del COVID está trayendo, digamos, grandes problemas, sino que ya existen infecciones intrahospitalarias por bacterias y otros tipos de virus y parásitos que silenciosamente están causando una alta morbilidad y mortalidad en los pacientes por las infecciones que causan y las enfermedades que generan. Entonces nosotros en este proyecto lo que estamos haciendo es desarrollar nuevos materiales en escala nanoscópica y microscópica que sirvan para combatir y desactivar estos microorganismos. Este es un proyecto adjudicado en el área de grupo o equipo de reciente formación y consolida un trabajo sostenido de los últimos años en donde tenemos un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, donde cada uno aporta desde su área de experticia al conocimiento. También la presencia de estudiantes de grado, es decir, que aquí se abre un nuevo espacio con una línea de investigación propia en donde se pueden formar recursos humanos. Específicamente, desde lo técnico, el conocimiento que generemos en estos tres años de desarrollo del proyecto va a contribuir a la caracterización de la biodiversidad autóctona. Nosotros utilizamos herramientas, utilizamos microorganismos que están presentes en el medio que tienen la capacidad de absorber, de emitir luz y esa propiedad se puede utilizar luego, una vez que sea caracterizada de manera rigurosa, desde lo básico que en un impacto o en una aplicación en biotecnología. Por ejemplo, a través de la resolución de imágenes, en lo que hace, por darte un ejemplo, la biomedicina. Entonces, es allí donde estamos trabajando. Queremos consolidar nuestro trabajo sostenido durante los últimos años en la generación de nuevo conocimiento. El proyecto del cual soy responsable es un PICT joven de la convocatoria del año pasado y el proyecto consiste en diseñar y desarrollar nanoarquitecturas que tienen un efecto fototérmico para llevar a cabo la descontaminación de agua. Este proyecto tiene como principal estructura o principal material los nanotubos de carbono que tienen la particularidad de que pueden absorber radiación en la zona del infrarrojo y liberan calor y esto es lo que provoca la muerte de los microorganismos.